¿Qué tal? Pues buenas tardes, estamos en una entrevista con el señor Jesús Montoya Gallegos que dice y nos comenta que el próximo viernes 29 en el Senado de la República va a dar unas pláticas, una conferencia para reformar la nueva ley burocrática. ¿De qué se trata esta reforma? ¿Qué es lo que propone? En las reformas que ha habido ha salido perjudicado el trabajador en el aspecto, por ejemplo, del pago. El gobernante anterior, Miguel Ángel Mancera, nosotros sentimos que nos vendió con el banco. Nos imponen el pago electrónico, con tarjeta. Muchos trabajadores no fueron consultados porque además no saben operar ni los cajeros automáticos, ni saben hacer retiros en banco. Entonces, sin consultar a los trabajadores, el señor cometió seguramente ese acto por conveniencia económica. Sentimos que nos vendió con el banco. Y entonces hoy se requiere que se retome nuevamente el espíritu que antes existía. Pagarle al trabajador en moneda nacional, en horario de trabajo, en su centro de trabajo. De tal manera en que tampoco tenga que desplazarse del centro de trabajo a un banco. Nosotros sentimos que el señor nos volvió al tiempo de la hacienda a ir a la tienda de raya. Y ahora muchos compañeros que se fueron con lo que ellos dijeron, con el engaño, le deben al banco. Y ahora le dicen como antes, ahora vete a trabajar para que sigas abonando. Eso no se vale. Pero ¿en qué sentido le deben al banco? Se supone que la autoridad deposita el dinero en el banco para los trabajadores. Van al banco con su tarjeta y sacan el dinero. Entonces, ¿en qué le debe el trabajador dinero al banco? El espíritu de un trabajador es cobrar, el anhelo es cobrar su sueldo. Y el patrón tiene que garantizarle el pago en moneda nacional, en horas de trabajo, en su centro de trabajo, en efectivo. De esa manera se cumple con lo que el espíritu contemplaba en la ley federal de trabajo. Ahora hablan del pago electrónico, ahora hablan de que vayamos a cobrar al banco cuando en otro tiempo se nos pagaba en nuestro propio centro de trabajo. Si no quieren hacerlo con nuestro propio personal, que además en aras de la austeridad, debería de volverse a pagar así para no pagarle al banco las comisiones y para no tener secuestrado el dinero de los trabajadores en el banco. O sea, yo no entiendo por qué nos obligan a cobrarlo ahí y a mucha gente lo engañan con préstamos y se van con la ilusión de él y ahora no tienen con qué pagarle al banco. O sea, volviendo, lo que queremos es que se nos vuelva a pagar en moneda nacional, en horario de trabajo, en el centro de trabajo, como debe de ser. Porque le trabajamos a un patrón que nos debe de cubrir nuestro pago así, en moneda nacional. ¿En qué comisiones les cobra el banco? ¿En qué? ¿Qué comisiones les cobra el banco? ¿O cuánto les cobra de comisión? Dicen que no. Dicen que no hay comisión. Sin embargo, también es falso que digan que le pagan a uno el sueldo. Porque el banco y los centros comerciales que dicen ellos que dan servicio no le pagan al trabajador, nada más le dan una cantidad. Si el trabajador va a cobrar, por ejemplo, seis mil pesos de sueldo, nada más le dan tres. Y los otros tres vengan después. O sea, no se vale. No se vale porque se cuestan ese 50% del sueldo y eso nos perjudica. ¿A cuántos trabajadores usted representa de sistemas de agua? Sistema de Aguas tiene aproximadamente 15 mil trabajadores de base, más una cantidad flotante de los que no son de base. Ok, pues esta es la primera parte de una entrevista chingativa de Jesús Montoya, como le gusta, y vamos a la segunda parte.